muy buenos días porque compañeros y bienvenidos a un nuevo capítulo de pokémon soul silver avatar lo chicos y espero que estén pasando genial espero que estén todos bien la verdad yo mejor que nunca porque estoy de vacaciones estoy libre ahora sí tengo más tiempo para grabar la serie quizás esta semana sea episodios diarios nada más de que van a ser episodios de les van a ser episodios diarios y por cierto chicos algo que quería comunicar no sé si ya lo hice en el capítulo pasado pero voy a estar transmitiendo en el canal de la morada o que y en la morada voy a estar transmitiendo los retos que hago que ustedes ven aquí no en resumen yo los voy a estar jugando en vivo en la morada así que si gustan pasar a seguirme por allá pues ya saben van a poder ver eso quizás el mundo que otro juego random que haga por ahí aparte de lo que es pokémon quizás no van a estar viendo también esos directos así que bueno ya saben los espero allá y bueno gracias en verdad por estar apoyando la serie hasta ahorita gracias por estar viendo los episodios todavía diario a pesar de que alguien tiene sus botes aún se mantienen fieles el canal disfrutan del contenido la verdad y eso me da mucho gusto la última vez que hice la pregunta no de qué clase de series querían si series try hard o series normales me dijeron saga este tú trae y no nos miramos donde es la verdad creo que no es tanto el tema de la serie sino creo que es el tema de que como yo lo hago entonces tengo que dar un poco más dar un poco más para compensar a la gente que me está viendo muy bien entonces chicos antes de contarnos al bien dejar su like la otra vez dejé una meta me parece no dejé una meta de likes porque grabé ayer el episodio que estarán viendo el lunes dejé una meta no creo que 50 likes para ponerle vida ya saben al episodio a la serie a la serie así que ya saben bueno bueno vamos a avanzar ahora sí porque ya creo que hice mucha presentación no quiero perder más tiempo en una en esta parte quizás porque se va a ser muy largo el inicio y luego me va a faltar tiempo para lo que falta hacer aquí porque recuerden que tenemos que hacer el evento del team rocket y hay combates acá contentos soldados así que vamos allá porque tengo que hablar contra varios administradores tengo que hablar todavía contra protón contra atenea y contra el otro este atlas así que cuidado ahí está chicos el soldado roca demanda un rápida vamos bien creo que con romper rocas lo falla ahora sí que la perfecto romper rocas y los rompemos no se olviden que también estamos en directo jugando ahora pokemon esmeral omega que por cierto gustó mucho la gente en el último directo creo que no cambio cambio porque turno de recarga recuerden hay turno de recarga después de este ataque creo que con abigail porque con abigail podría ser pero mejor voy con otros que le pegue mejor voy con sebastián voy con sebastián mejor voy con sebastián voy con sebastián y cuidadito con estar tirándole ya saben piropos algún poque porque si no puedan repair lo es cuidadito con los piropos que me puedo comer algún rip así que cuidado con mis palabras tengo que tener cuidado y ahora si mando abigail con tranquilidad creo vamos vamos que con abigail se puede hacer bastante bien las cosas alta sor perfecto lo pega y reventadísimo el yo de reventadísimo el judo abigail sube el 31 lo cual está bien y hoy en el último combate contra suco no se digan mucho pero fue un combate algo complicado fue un combate algo complicado que la verdad casi me cuesta una vida pero no he leviado en realidad de ese combate porque acá tengo varios combates que voy a hacer obligatoriamente y no quiero sobre liberar ojo piedra dura con ese incremento el ataque de los movimientos de roca si no me equivoco ahora acá a ver acá está el detalle no me acuerdo muy bien como era el tema de los pasillos aquí no no me acuerdo muy bien como el tema de los pasillos estos para llegar al otro lado a ver quiere hacia abajo y quiero quiero tener ese objeto que está a la izquierda y luego ir por el luego por la puerta que corresponde no así que vamos voy a poder contestar el ladrón ratero yo con bónsley a ver bónsley no le voy a ganar con este así que cambio cambiamos con abigail que es más confiable entre comillas digo entre comillas porque quien sabe no va a ser que el bónsley me sale con alguna sorpresa aunque estamos con algunos niveles por encima pero cuidado no no hay que confiarse de que confiarse porque el otro día no sé si ustedes vieron yo vi un episodio de fola donde un ching chimeco le hizo destrozos la verdad y la verdad me hizo pensar mucho en el tema de subestimar a veces a los poques que son algo aparentemente débiles cuidado que un crítico te puede acomodar las ideas un golpe y nunca se sabe así que por si acaso mejor me aseguro de jugar bien me aseguro de jugar bien lo mejor posible a hacer mi mejor juego kiogre júnior 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 vamos con júnior espora y le pegamos con algo más cuidado kiogre kiogre cuidado que que hace kiogre acá muchachos que hace kiogre acá eh a ver kiogre con un ladrón lo robó seguramente lo más lógico es que lo ha robado a ver le pego un lluevehojas creo eh y ya está eh a ver lluevehojas que lluevehojas sólo me baja el ataque especial pero debería wanshotearlo buenísimo lo wanshotea porque jefferson digo júnior tiene bastante ataque especial entre comillas no tiene un ataque especial más o menos decente así que vamos bien a ver el objeto chicos el objeto bra brazal firme en serio en serio me dan brazal firme ok acá está el último lugar eh está bien estamos bien estamos bien estamos bien estoy haciendo bien el recorrido de este lugar creo que este lugar es más fácil en esta versión que en cristal no yo me acuerdo que en cristal me costaba más pasarme este este puzzle que aquí eh ojo un buñeri con intimidad pero que me dicen el conejito con intimidación a ver golpe de cabeza vamos vamos no lo revienta chicos con el mío veneno cuidado que me envenena perfecto con el golpe de cabeza otra vez y ya está perfecto pero vale sin de combate que cambiar hay que cambiar porque bien como tiene vida yo ok otra vez amigo ahí vamos a la segura vamos con tranquilidad creo que puedo ir avanzando puedo ir avanzando porque acá a ver no me acuerdo muy bien esta parte del juego creo que tengo que buscar al presidente no al director de la torre radio y él me da la llave para para ir por el otro lado del edificio y enfrentarme a los líderes del equipo rocker y ya liberar una vez en la región creo que aquí nomás está ojo que hay un objeto aquí hay un objeto cracks anti hielo ese es para descongelar no porque el que es este el que potencia está que hielo es anti derretir si no me equivoco verdad ok ok creo que estamos bien vamos con gonzález porque ahora sí jefferson miren cómo está todo golpeado no me conviene mandarlo de primero en los combates no va a ser que lo lo revienten y cuidado a ver acá hay un objeto más vaya a la bol que es eso es eso que es la valla a la bol cracks que es la valla a la bol discúlpame que me fije estas cosas pero a veces estas vallas pueden ser en la pueden ser clave miren ojo me aumenta una característica en un momento de apuro pero es una característica y no me sé cuál es es el tema me dice una característica pero no me dice cuál si me dijeran qué características sería mejor pero ni modo ni modo como es random puede ser cualquiera así que no me convence demasiado si me dijera te aumenta el ataque te aumenta la velocidad la defensa pues quién sabe si tenemos opción pero si me dice así nomás a secas te aumenta una característica no me convence compañero poder pasado me envenenan a gonzález cuidado eh que el poder pasado tampoco le ha hecho mucho daño oigan y los restos no tenías restos gonzález gonzález no tenías restos gonzález tus restos por qué no se activan los restos de gonzález o le cambié el objeto tiene los restos por qué no se ha curado chicos por qué no se ha curado por qué no se ha curado gonzález terremoto cuidado no pega mucho eso sí pero los restos a ver los restos los restos ahí están ahora sí allá los restos se activan antes del veneno ahí ahí ahora sí entiendo ahora sí entiendo eh terremoto otra vez cuidado que el árbol que venía venía bien preparado eh venía bien preparado para trolear mal menos mal que a ver queda alguien más todavía no muere por veneno gonzález no muere por veneno clefable flaco león eh flaco león vamos a poner a junior y con un abocajarro creo que debería bastar eh este tiene inicio lento verdad ahí está inicio lento perfecto es porita es porita ahora no sé si me lo no si me lo bajo chicos está al nivel 25 si estuviera a mi nivel tal vez dudaría pero estando con 12 niveles por encima junior lo desaparece hace clefable perfecto 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 por cierto hace unas horas hice el directo en tiche hice el directo en la morada y la verdad que estuvo bastante divertido aunque sí he rimpiado bastante he rimpiado bastante lo debo admitir a ver objeto rugido efe 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 chicos efe efe y ahí está el director vamos a hablar con él rápido señor por favor vuelva ah no yo tengo que ir él no vuelve él se queda ahí creo tengo que ir a la a la torre otra vez entonces ok vamos minuto 9 y ya tengo la llave no está mal eh mitad de capítulo prácticamente y ya tengo el objeto el objeto necesario para esta parte ahora necesito una cuerda huida necesito una cuerda huida para salir rápido de acá no hay cuerda huida compañeros ah uff menos mal siempre tengo una menos mal siempre tengo no puedo usar la cuerda huida en serio tengo que volver a caminar todo esto ah pero aquí hay una hay una escaderita perfecto que hay otro objeto eh vaya y goh bueno ya después reviso porque ya no quiero tampoco perder mucho tiempo viendo cuchumil vallas y perdiendo el tiempo eh oye compañero que que tu macho que mueva las cosas a ver porque acá acá hay objetos ya gonzález sobrevive el veneno porque claro a que esta generación no te mata cuchela torcida no está mal no macho puedes mover a ver no no a ver tu hola ahi esta gracias a ver aqui hay otro objeto palo es en serio es en serio eh es en serio un macho un palo Diego un palo compañero mira hacia el otro lado ahi esta pero quiero no puedo mover esto ahi esta perfecto ahora si pensé que no salía eh pensé que no me salía vamos a ver que hay acá cinta experto ok ahora si creo eh ahora si nos salió algo interesante cinta experto el palo es para farfetch no? ahora que lo pienso eh ojo la cinta experto esta bien eh la cinta experto me gusta para un pokemon que tenga una gran variedad de ataques estaría bueno no? a ver sebastián lleva la valla que lo protege el ataque dragón Abigail que lleva polvo brillo para que el polvo brillo chicos? no me acuerdo muy bien pero mejor le doy la cinta experto a ver que hace el polvo brillo rápido más antes de seguir avanzando mmm el polvo brillo dice baja la precisión del enemigo pero no no prefiero prefiero movimientos potenciados que una una mala precisión eh vamos ahí esta el ascensor ahora si hola ascensorista y vamos llévame a la planta planta baja planta baja compañera y ahora si vamonos listo gracias y dios chicos ahora si eh planta baja vamonos a curar primero que nada y luego voy a pelear contra los líderes del team rocket eh combates finales ya me quedan dos tres combates más y ya creo que acabo todo este evento y luego el próximo capítulo hacemos el camino de la cueva esa helada y el gimnasio de Débora eh miren que estamos a ya estaremos a cuanto a ver uno dos tres cuatro o cinco episodios no? porque también hay que hacer el evento legendario cinco a ver yo creo que en una semana ya se acaba la parte de yoto eh ya nos nos quedan como siete capítulos así nomas para a ver cinco o seis capítulos para llegar a la liga creo cinco o seis capítulos para llegar a la liga y luego ya viene el el alto mando eh el alto mando el alto mando muchachos el alto mando cuidado con esos combates que van a ser decisivos eh decisivos la verdad a ver la parte de la llave esa que tengo que usar donde era eh la bendita llave donde era muchachos era por acá era por acá la llave creo era por acá exacto hay que pelear con este tipo hay que pelear con este tipo hay que pelear con este tipo y vamos ya tengo el acceso al a la otra parte eh del edificio lucario cuidado lucario eh a ver rueda a fuego porque es a cero rueda a fuego porque es a cero vamos buenísimo otra vez ya no pasa nada no pasa nada lucario 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 malísimo lucario malísimo eh lucario malísimo perfecto reventado reventado lucario eh le ganamos fácil al lucario eh voy a bajar un poco más la velocidad porque van muy rápido los combates no me deja comentar como yo quisiera quizás eh hola compañero que me dices nada nada importante verdad la llave magnética se activa y ahora si combate otra vez contra otro rocket random y vamos ahora si eh ahora si se viene la parte final veamos siguiente recluta me manda a rose raid tenemos a gonzález con rueda a fuego así que chicos no pasa nada no pasa nada drago aliento cuidado que no me paralice perfecto rueda a fuego vamos pégale bastante por favor lo reventa de una buenísimo me copio la piel tosca eh me copio la piel tosca eso si es malo pero bueno bueno lo bueno es que estamos bien eh estamos bien magbi ok cambio cambio magbi 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 amigail te lo encargo amigail por favor hazle un hazle un este terratemblor un zorf tierra viva ahí está migail tierra viva lo vas a desaparecer al magbi pero que da miedo eh por dios a migail oigan chicos por cierto eh todavía no he hecho la pregunta no ya la pregunta del día ya la voy a hacer ahorita eh la voy a hacer ahorita la voy a hacer ahorita la voy a hacer ahorita eh ok miren la pregunta va a ser esta una vez me adelanto comenten cual de los tres líderes con los que me voy a enfrentar hoy día les parece el más difícil si protón atenea o atlas ok cual les pareció el mejor combate y cual fue su mejor pokemon del que eligieron muy bien vamos a ver primero a protón hola protón como estas y si ahorita me recuerda chicos porque yo fui el que lo apaleo en el pose slow poke vamos combate contra el primer administrador protón a ver charmander ok tengo a gonzález con tengo a gonzález con poder pasado lo cual esta bien defensa férrea no me importa porque te pego por el especial con esto así que poder pasado revientalo de una por favor vamos buenisimo gonzález estas jugando muy mal gonzález eh centre centre junior y a bocajarro me voy a asegurar de hacerles el mayor daño posible y ganarles rápido para luego no estar este para luego no estar saliendo a curarme y perder tiempo chicos vamos a hacerlo rápido esto así sin sin perder mucho el tiempo y ya esta ven ganamos rápido este combate creo que protón no va a estar en su lista de de lo más este difíciles porque creo que estuvo muy sencillo el combate la verdad repelente bueno otra cosa hubiera sido si tenía a charizar o tenía al mismo eh furro no ok chicos segundo combate cuidado con Atenea la que dice mucho que es la madre de de silver no y parece que si porque es pelirroja eh trabaja con Giovanni así que Giovanni dijo no oye Atenea vamos un ratito a no se vamos a hacer cositas así que cuidado 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 que a ver Atenea vamos segundo combate se mato mas es trapito cuidado eh lonaton ok este está mas fuerte ok Atenea está mas fuerte cuidado lonaton el 32 avertan zapetalo planta feroz ok ok lo aguanto lo aguanto, lo aguanto la aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto sale, 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 sale tiene turno de recarga eh tiene turno de recarga así que yo voy a sigue pegando a danza pétalo y ahí lo reviento vamos bien vamos bien eh cuidado que el lunaton Si sacaba otro Poké me hubiera podido haber matado Me hubiera podido haber reventado Cuidado A ver, estoy confundido, Dios Lithium Lithium, muchachos ¿Qué me dicen? Tengo vuelo con Junior Y con Sebas Vamos con Junior a la segura Vamos con Junior y a la segura Vamos con Junior Y a la segura a ese Lithium Cuidado que ha tenido Miren, está el 32 Vuelo, chicos, a ver, vamos Estrujón, lo falla Vuelo, reviéntala de una, por favor No Estrujón, cuidado Junior aguanta, perfecto, perfecto No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Vuelo otra vez, vamos Vuelo Estrujón, vuelo Y lo reviento Vamos, buenísimo Buenísimo, bien ahí Junior Y encima sube nivel, cuidado con los niveles de Junior Poligua 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 Mantengo, mantengo, mantengo Mantengo, mantengo Y una, y una llave hojas Creo ya está Poligua, que un llave hojas Y ya está Poligua, que un llave hojas Y ya está Vamos, llave hojas Los reventamos Ahí está, buenísimo Junior, que grande No, 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 no Cállate, 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 cállate Cállate Cállate, Saga Cállate, cállate No, Junior grande Grande La vergüenza que me hace pasar Junior Grande La vergüenza que me hace pasar mi madre Me compró algo Listo, chomamá, adiós Chicos, voy a curar acá nomás Voy a curar acá nomás Porque no quiero perder tiempo saliendo al centro Pokémon Voy a curar acá con mis objetos No escucharon nada de ustedes hace un rato Ya saben, aquí no se dijo nada Yo estoy calladito, tranquilo, jugando acá mi partida No dije nada, eh No dije nada No me escucharon decir cosas buenas ni nada parecido, eh No me escucharon decir cosas buenas ni nada parecido Ahí está, pociones para todos Y listo Vamos al combate final contra... Atlas Creo que hasta ahorita el Pokémon más tedioso ha sido el Lunatom Por el ataque que ha tenido, eh Pero a ver, vamos al último combate en el observatorio Combate final del evento del Team Rocket a desbandarlo, eh A ver si el último administrador, el líder suplente del equipo Rocket Es capaz de hacernos... La pelea Acá sí voy a leer diálogos, ¿ya? Voy a leer diálogos Vaya, vaya Cómo te lo has apayado para llegar hasta aquí Debes entrenar muchísimo y prepararte a conciencia Vamos a apoderarnos de esta emisora para anunciar nuestro regreso Eso debería ser volver a Giovanni Desde donde sea que esté entrenando Vamos a recuperar la gloria perdida Y no pienses que vas a poder impedirlo Último combate compañeros de la torre contra... Atlas, que se llama Joy Y tiene un Slowking Me llamo Huesitos y vengo a llevarme tu alma inmortal A ver, cuidado que tiene un Slowking, eh Danza Pétalo, a ver qué tanto le baja Tinieblas Ojo, 35 pesos, ya no es broma, eh 35 pesos, ya no es broma Cuidado No le bajo mucho Ay, no, si me asusta Tinieblas Tinieblas No, 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 González, 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 González Danza Pétalo Revientalo, por favor Revientalo, por favor No, 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 no Rebran Siren Me voy a la mierda Minguaje Que fail Que fail ¿Por qué le hago tinieblas? ¿Por qué me haces tinieblas, mamás? Dios No puedo creerlo ¿Saben qué? Yo veo así esta Yo veo así esta, eh Yo veo así esta Yo veo así esta, chicos F F por González, eh F por González, la verdad No le tiré ni una flora a González Y mira lo que le pasa No le tiré ni una flora Es en serio Groudon Tiene a Groudon Tiene a Groudon Tiene inicio lento Bien, 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 bien Espora, espora, espora Espora Vamos Esporita Cuidado, eh Cuidado con Groudon, eh Groudon Tomás, creo, eh O Abigail Tomás o Abigail, creo Abigail, creo, chicos Abigail, 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 Abigail 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 Está dormido, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Hacemos surf Hacemos surf Perfecto, no nos falla Vamos, pégale bastante Pégale bastante, por favor Tiene cinta experto No lo mata Otra vez Surf Otra vez surf, Abigail Vamos Vamos, destrozo a las imasamash Por favor No Está dormido, bien Vamos Vamos Lo revienta ese Groudon ¿Qué me dicen? Yo juraba que me Juraba que pasaba algo más con Groudon, eh Tenía miedo, en verdad Chimeco Chimeco Sebastián 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 contra Chimeco Sebastián contra Chimeco Vamos, pégale por favor Sebastián Uf Pua Uf, menos mal Pua es tóxica Tenía miedo de un ataque hielo Tenía miedo de un ataque hielo Sebastián Reviétalo Vamos Listo Listo Reventadísimo Reventadísimo Chimeco Adiós Chimeco Y uf Ganamos el combate Pero chicos Mi tanque principal Ha caído Mi tanque principal González Tengo que poner a otro poke Que tanque igual Tal vez el Umbreon, eh No, no, no es igual en realidad Pero Pero es lo más, este Parecido Dios, que me regalas compañero La la plateada para ir por Por Lugia Pero ya saben que Lugia no vale Lugia no vale porque Uno es legendario Y dos porque Porque no es de la nación del fuego Así que F Por cierto, ¿qué hice? Ok Creo que había que ir a Creo que esto se hace después de la De la última medalla, ¿verdad? Creo que esta parte se hace después de la última medalla Lo de Lugia Si no me equivoco había que ir con las Kimono Si no me equivoco Había que ir a pelear con las 5 Kimonos Había que pelear contra las 5 Kimonos En un combate consecutivo, eh Cuidado que ese combate puede ser Ripeo Y ojo, ya tenemos 5 muertes, eh Ya tenemos 5 muertes, eh Ya tenemos 5 muertes, chicos Una broma esto, eh A ver, un MT de regalo A ver, ¿qué me dio, compañeros? Día soleado ¿En serio es día soleado? Le hago un semijo, ¿no? Le vamos a ver Vamos a una buena Aunque no estoy usando los MT todavía, eh Tragar F Bueno, compañeros Creo que lo voy a dejar acá, eh Ya no hay más que hacer Hicimos todo el evento Me han ripeado encima Así que van a haber agüesitos Van a haber agüesitos En la miniatura de hoy Fijo Y no es clickbait Porque siempre que pongo agüesitos Ya saben que pasa algo malo en el episodio Bueno, chicos Espero que les haya encantado el episodio de hoy Ya tenemos 5 bajas, eh Y el tanque El tanque El tanquecito González Se nos ha Ha caído, chicos Ha caído Un error de cálculo mío Y F No puedo confiar en esos movimientos, eh Esos movimientos encerradas Siempre lo he dicho Son malos para los bloques Y se me ocurre usarlo justo ahora Pero ni modo, chicos Ni modo, ni modo Ya los fails Dejan que enseñar Compañeros Espero que les haya gustado el episodio de hoy Y bueno, ya saben Nos vemos en el próximo episodio También por ahí quizás Hacen otro directito Y cuídense Hasta la próxima Click ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!